Ayuntamiento de Otompe Blanco en busca de concertar mejores precios en cuanto a precio de terreno de 7 hectáreas que estará siendo adquirido por el municipio para el nuevo relleno sanitario. Entre los vendedores de estos predios figura el de Rodolfo Valle Villaseñor, hermano del actual director de Servicios Públicos Municipales, Jaime Valle Villaseñor. Los precios, según explicó el actual Secretario General del Ayuntamiento, Alejandro Rivera, se han duplicado pasando de 30 pesos el metro cuadrado a los 50 pesos el metro cuadrado. No cabe una bolsa más en nuestro basurero, antes llamado relleno sanitario, que todos sabemos que no lo es. La verdad estamos inmersos en una contingencia ambiental. Es comprar un espacio para poder ya empezar a tirar la basura en otro lado. A partir de ello ya empezaremos a limpiar. Hemos tenido reuniones con los vendedores. Estamos ahorita en un tema de pactar el precio, correcto. Ellos tienen una propuesta, el vendedor tiene otra, nosotros como compradores tenemos otra. Estamos haciendo las valoraciones comerciales. Por metro cuadrado ahorita creo que estamos en los 50 pesos. Son de 7 hectáreas lo que nos corresponde. No tengo ese dato. Lo primero fue 30 pesos, según las revisiones que hemos hecho de contrato y de propuestas serias. Hablo de documentos impresos con firmas. Fue de 30 pesos. Subió a 50 puesto que únicamente el propio tiempo que ha transcurrido desde hace, bueno, desde los años que ha tenido de firmado ese contrato, pues todos los, todos los espacios en cualquier lugar suben su plusvaría. La intención es que sea en el kilómetro 19 donde se adquiera esta tierra en una propuesta que ya tiene seis años de antigüedad. El encargado de la política interna del municipio de Tompeblanco señaló que la basura siga saliendo en Chetumal y el basurero de hoy día ya no tiene más capacidad, por eso la urgencia de adquirir un espacio nuevo donde depositar los desechos. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.